Nosotros a partir de las últimas semanas hemos tenido algunos avances en cuanto a la incorporación de docentes en función a esto que nosotros estábamos hablando fuera de cámara, que es la normalización de la universidad. El tema de la normalización, bueno, la universidad tiene ya casi 12 años y desde sus inicios necesitó un plan de ordenamiento para que pueda funcionar. Ya ha pasado más de una década, vienen los momentos de definiciones. Entonces, normalizar significa democratizar la universidad. Es decir, que cada uno de los claustros que forman la universidad sean los que voten a los que van a conocer la conducción de la universidad. Entonces, todo este tipo de situaciones que pasan a ser políticas internas de la universidad hacen de que nosotros vayamos recibiendo los coletazos de estas cuestiones de atrasos en lo administrativo, en lo académico y que se están supuestamente empezando a resolver a partir de este momento. Nosotros tenemos la incorporación de dos nuevas materias en este momento y según las últimas resoluciones recibidas acá en sede, ya estarían designados el resto de los docentes, pero es una cuestión de que se destrabe en personal de la Facultad de Humanidad. Pasamos a otro tema y, bueno, las pasantías, ¿no? Estábamos hablando en un principio de pasantías que se están realizando. Sí, lo bueno es que los estudiantes están saliendo a la calle, en didáctica fundamentalmente ya están concurriendo a gran parte de los establecimientos escolares en primaria, viendo in situ la situación de cómo se vive una clase en real, en tiempo real, y esto está haciendo que sea muy bueno porque van juntando experiencia a poquito los alumnos.